Gracias. 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 Muy estrecho, el campo es muy estrecho. Muy bien. Hola. Voy, voy. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya. ¿Sabes qué pasa? Que está el césped claro y se frena bastante. No está rápida. Ahí va. Ahí va. Mira, Álvarez. Hazle una foto. Se ha hecho daño. Se ha hecho daño. ¿Qué pasa? Me siento yo. Partido en el país de España. Adesiona. Me mata, me mata. Dios. Un parcial. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Pablo. 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 Sobrino sin calentar. Ah, chaval. No te arropes. Está caliente ya. Sobrino ya está caliente. No, no. Calienta. 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 Pobrecillo. Sobrino, muévete ahí mientras… Y ese golpeo también. Vámonos. Es pequeño esto, ¿eh? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Joder. ¿Quieres agua? Escucha, hay aquí un grifo. No, no, mire, porque no... No le hago bien y dejarle que le dé aire. Ahí, con el airecito. Yo creo que se la... Fuera, venga. ¡Vamos, Móstoles! ¿Esto y yo? No te salvas. ¿Por qué? Porque supuestamente no hay un entrenador. Ya, pero para que esté ahí, atendiéndole mejor. No se ve con el sol. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Miguel Ángel, antes! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Fuera! Se te pasa, ¿ve él? Un poco. ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Venga, va, ve! ¡Venga, va! Juan Mateo 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 Juan 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 Mateo Juan Mateo Juan Mateo Juan Mateo Juan 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 profesorio al área eric y eric se queda afuera es el más alto ves no hola es que esto es muy pequeño pues yo no sé por qué no sé cómo permiten jugar así el campo 3 pero es que es muy fuerte ya vale está bien está bien su portero de moda para que esas fotos pesaran un montón no que va se hace un álbum en google ella la sube hace un álbum en google y te pasa el enlace tú das al enlace entras y luego te unes y te descarga la que quieres claro es que todas las fotos no las manda manda un álbum ahora mete gol dicen no porque ya ha pitado venga vale a beber agua está cansado mi sobrilla está cansado ahí está el grifo ponte ahí y los haces una foto desde ahí no es para luego tienes el agua en la bolsa Miguel Ángel no es gracias no es que no es eso más ins Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Santos. Gracias. 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 Tenemos espacio ahí. Muy buena. Ahí va. Gol. No sabía con qué pierna iba a tirar. No sabía con qué pierna iba a tirar. Se estaba pensando con la derecha o con la izquierda o con la otra lado. Sí. Pero se ha perdido ya 20 balones. ¿Cómo ha sido? Si es que hay que presionar ahí porque te quedas encima. Hay tan poco espacio. Venga, chicos. Venga, chicos. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Ya están encima de lo que ves. Hay palo para que te he que recortar. Ya, ¿ves? Lo que hace la cosa de... Ya, pero bueno. No, lo amistoso. Lo importante es que salgan sin lesiones y sin nada. Estos tres partidos, si los sacan, te digo yo que se meten. Pedimos muchos gols al Getafe. Ya. Si el Getafe hubiera sido un empate. Hombre, lo suyo sería. Porque la segunda parte de ellos, vamos, ni... Ni también. La buena la idea. La que metieron a balón parado. Si no es que no llegaban. En la segunda parte no llegaron, ¿eh? Es claro. Fíjate. Venga, sitio. Sitio. Para. Para, Diego. Roja. Venga, Núñez. Núñez. Venga, 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 pa' acá. Sí, pa' acá. Sí, pa' acá. Núñez. Por, a, a, a. Tiene Mateo Sago, yo. Cambia, cambia Jesús de delantero. ¿Qué ha pasado? No, no, no. Te dice, digo, ¿por qué fuera de juego? Plígamelo. ¿Te lo plico? Por gilipollas, me dice. ¿En serio? Sí. Buah. Ya estamos. Ya estamos. A ver, a ver. Espera si... Ahí va. Ahí va. Uy, va. Bien. vale pablo bien bien que ya lo que queda hay que vamos a lesionar eso es algo que va a ser peor el remedio que la enfermedad cubren el expediente si llega a pasar yo voy a aplaudir a Gari yo quiero salir pero es que no puedo vamos a Gari Mateo hace gracia de Mateo ¿saboy yo? le digo eres un crack y un peco también me he cargado muchos peores que tú sigue vamos vamos joder lo que ha hecho el balón a uno como dos a pegar a uno dos tubes son tres tubes dos tubes dos como tú dos tubes pero tirar ya alguna es que quieren entrar con el balón hasta la raya ahí ahí bien venga vale acabamos jugada ¿cuánto queda mister? ya nada ¿cuánto queda mister? ya nada adiós una imagen ya vimos no es una imagen pero instance no no ahí está haciendo ellas demero es que no parece lo de ellos parק par demero dijo venga oplk por favor puede Palo A jugar, ¿eh? Dejaros de tonterías Uy, como iba ¿Ves? Se acabó ¿Este balón le querés? Venga, tú no puedes andar Que no puedes andar Agárrale Agárrale, que no puede andar Eric Bueno, venga Nos vamos Che Miguel Ángel Alba Que os haga Que os haga Alba una foto Poneros ahí Y mandársela a Juanan Chuuu Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video